Y es que estamos en un mundo ideal donde el abuelito cuida a su nietecita y todos tranquilos con florecitas y saltando las ovejitas por el prado verde. Eso no existe. Es una mentira que me gustaría que fuera verdad, pero no es así la vida. Pero muchos viven como si fueran el abuelito de Heidi, ¿no? Despreocupados de todo, como si fueran Heidi, ¿no? Con su amigo saltando por el campo, las flores, qué bonita la vida. No es así la vida. Desgraciadamente no es así la vida. La vida es mucho más dura. Por eso tenemos que, dice la palabra, el que no se preparó e hizo conforme a la voluntad de su Señor, dos cosas. Hay que estar preparados. Pero hay que estar preparados haciendo la voluntad de Dios. Esa es la preparación. Observe este punto, ¿eh? Esa es la preparación. Haciendo la voluntad de Dios. Si usted y yo hacemos la voluntad de Dios, estaremos preparados para enfrentarnos con el sufrimiento. Si no, seremos, como dice la palabra, azotados, golpeados, maltratados, arruinados, empujados, pisados. No seremos cabeza, sino cola. Eso es lo que está diciendo la palabra. Por tanto, hay que estar preparados. ¿Y cómo estamos preparados? Haciendo la voluntad de Dios. No juegue a la religión. No juegue a ser religioso, por favor. No juguemos a ser religiosos. No venga aquí porque hay que venir. Porque si no vengo, me regaña mi mujer. Porque si no, mi mamá no me deja salir a jugar. No venga por eso. Tiene que venir por hacer la voluntad de Dios. Porque tenemos un compromiso con Dios de reunirnos semanalmente en su casa. No le ha inventado eso una iglesia. Lo ha descrito la palabra de Dios. Por eso nos reunimos cada semana. El día de reposo. Para estar juntos. Para hablar del Señor. Para creer. Para crecer. Lucas 12 continúa hablando. 47, 48. Pero el que sin conocerla, sin conocer la voluntad de Dios, hizo dignas cosas de azotes, se le ha azotado poco. No sabía. Algunos no sabrán lo que tienen que hacer. Y bueno, pues de todas maneras el castigo va a venir. O sea, lo que quiere decir esto es que sepamos o no sepamos la voluntad de Dios, el castigo va a venir. Es como si yo voy conduciendo el coche, me salto un semáforo y le digo al guardia que me para, es que yo no sabía que el semáforo en rojo era para no pasar. O el stop. Y me dice, el desconocimiento de la ley no me exime de su cumplimiento. Por tanto, el que la conozca la voluntad de Dios y el que no la conozca, de todas maneras vamos a ser juzgados. Se ha juzgado más suave o menos suave, pero seremos juzgados. Porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho, ¿y quiénes son aquellos a quienes les ha dado mucho? A nosotros. ¿Usted entiende este punto? Es que es a nosotros, hermanos. No es a los que no creen. No es a los que no opinan a la congregación. Es a nosotros que sabemos la verdad. Y a aquellos que sabiéndola, la desobedecen descaradamente. Esos serán muy azotados. ¿Por qué? A quien se le haya dado mucho, dice el Señor, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por tanto, hay que ser más exigentes con los demás y con uno mismo referente al Señor. Se nos va a demandar qué es lo que has hecho con lo que te he dado. ¿Qué has hecho con las bendiciones, con el cuidado, con la protección, con la fe, con la esperanza, con el amor, con la compasión, con la paciencia, con la verdad? ¿Qué has hecho con la palabra, con la oración? ¿La has llenado la copa de oraciones o la has tirado vacía? ¿Qué has hecho en tu vida espiritual? Porque a nosotros que se nos ha dado más conocimiento, más se nos va a demandar. Por tanto, somos responsables delante de Dios. Somos responsables delante de su casa. Y somos responsables delante de su pueblo. Dice la palabra que hay una grande nube de testigos mirándonos alrededor. Daremos cuenta ante Dios de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Por tanto, para estar preparados para sufrir, como se está preparado, hemos dicho, haciendo la voluntad de Dios. No creas que es cuestión de venir a la iglesia y cumplir cuatro cosas religiosas y más o menos ya soy bueno. No se crea eso. Hay que estar haciendo la voluntad de Dios constantemente, luchando todos los días, cada día, cada minuto, cada hora, cada semana, etc. Por tanto, somos responsables delante de Dios. Segundo punto. La palabra clave aquí es prudencia. Si somos responsables haciendo la voluntad de Dios, si estamos conscientes del sufrimiento y nos preparamos haciendo la voluntad de Dios, tendremos que vivir con prudencia. Ahora, pues estos días son especialmente malos. Dice la palabra aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estos son los días malos en los que estamos viviendo. Hago referencia al gráfico otra vez. Hay que estar preparados porque estamos en ese momento en el cual estamos en el principio de olores, donde hay señales, grandes señales, donde estamos en convulsiones catastróficas, terremotos, hambres, pestes, enfermedades incontroladas e incontrolables y no pensemos que no nos puede tocar a nosotros. El otro día, ayer mismo, veía un programa, no antes de ayer, de las bacterias, de cómo se traspasaban de un sitio a otro los gérmenes, las enfermedades y es que no hay control posible en el mundo. Una persona que está hoy en Vancouver va a la otra parte del mundo en unas pocas horas y se ha llevado todos los gérmenes y todos los bichos y todos los problemas que quiera a otra parte del mundo. No hay control, no se puede controlar. Por eso en el mundo estamos en un momento de una dificultad que no nos dicen la realidad de lo que está sucediendo. Estamos, por tanto, en ese tiempo malo. La palabra dice que entonces, en ese tiempo, el reino de los cielos, en el cual estamos, cuidado, en el cual estamos ya, será semejante, hace una comparación, a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran como prudentes, la palabra clave, y cinco eran insensatas. Déjeme decirle una cosa, y no se moleste por ello porque me lo digo a mí también, no hablo aquí, yo no hablo para los demás, me estoy hablando a mí también. Hay solo dos tipos de creyentes, los prudentes y los insensatos. Y cada uno cosechará lo que siembre. Es así la realidad. Lo dice la palabra. Diez vírgenes, cinco prudentes y cinco insensatas. O sea, la mitad prudentes y la mitad insensatos. Qué pena, ¿verdad? Pero esta es la realidad. Lo prudente ahora es levantar la voz profética. Eso es lo prudente ahora. Y alertar a cuantos podamos del tiempo en que vivimos. Llamando a los hombres, ¿a qué? Al arrepentimiento. Que no es una palabra que está de moda. Pues no nos gusta arrepentirnos. De hecho la gente repite muchas veces. Yo no tengo que arrepentirme de nada. Muchas veces escucho esa palabra. No tengo que arrepentirme de nada. Al contrario. Al contrario. Tenemos que arrepentirnos muchas veces y de muchas cosas, sin duda, todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, lo prudente es levantar la voz. Y decir, mira, arrepiéntete. Busca al Señor. Lee su palabra. Ora. Cambia de estilo de vida. Haz la voluntad de Dios. Prepárate porque viene un momento de grande sufrimiento y te veo que no vas a poder soportar ni el primer embate de aire. Lo dijo el Señor. Os envío como ovejas. Lo que algunos no quieren saber es que nos envía como ovejas en medio de lobos. Eso es lo duro. Sí, somos ovejas del Señor. Pero es que vivimos en medio de lobos. Dice la palabra, sed pues, prudentes. La palabra clave. Prudentes. Yo siempre he dicho a mis hijos muchas veces, no andes por ciertos lugares, a ciertas horas, con ciertas personas. Muchas veces he dicho eso. ¿Por qué? Porque tengan prudencia. Porque en ciertos lugares, a ciertas horas y con ciertas personas, el peligro aumenta. Siempre hay peligro, ¿verdad? Siempre hay peligro. Pero en ciertos lugares, con ciertas personas y a ciertas horas, el peligro aumenta un porcentaje mucho más alto. Por eso digo, sed prudente. Pero es que Dios nos dice, en medio de toda la historia yo os envío como ovejas. Pero os envío, que sepáis, en medio de lobos. Pero no se ven que esos lobos es el problema. ¿Por qué? Porque van disfrazados de ovejas. Esto es peor todavía. Es que hay lobos que van disfrazados de ovejas. El diablo está todo el año de carnaval. Dice la palabra que, ¿cómo se disfraza el diablo? Como ángel de luz. Como ovejita buena. Y después te pega un mordisco que te arranca las entrañas. Claro, esto no lo dicen los pastores porque, qué agresivo, ¿no? Qué agresivo este pastor. Qué duro. No, pero es que yo no puedo decir lo que no es. Tengo que decir lo que es. Sed, pues, prudentes, fíjese, como serpientes. Y sencillos como palomas. Fíjese, ¿eh? Qué contraste. La prudencia de la serpiente, que no se le ocurre meterse, lo medita muy bien, y la sencillez de la paloma. O sea, el equilibrio espiritual. El equilibrio espiritual.